Los acontecimientos que tuvieron lugar en una vivienda del barrio de San Isidro y en las afueras del Ministerio de Cultura pueden considerarse detonantes para un golpe suave contra el gobierno cubano. A juzgar por los manuales de la CIA, todo indica que así es. De una parte, individuos de un mismo grupo que desafían a la autoridad con el desacato y una posición de fuerza que exige se cumpla su reclamo. De la otra, una manifestación pacífica que en pocas horas suma a jóvenes artistas e intelectuales en su mayoría y que inmediatamente es contaminada por activistas entrenados en el exterior, según los manuales de la CIA para la subversión. Representan ideas e inquietudes muy diversas y demandan ser escuchados. A través de las redes sociales y de un entramado de medios digitales creados para desacreditar al gobierno cubano se genera un constante bombardeo de desinformación. La mayor parte de las incitaciones y las falsas noticias se llegan desde laboratorios mediáticos con sede en la Florida y de ciudadanos cubanos radicados en otros países que forman parte del mismo entramado. En Internet se diluye cualquier frontera. Lo realmente importante es crear contenidos que generen estados de ánimo y emociones. Tal como solicitaban quienes acudieron al Ministerio de Cultura, se produjo el diálogo y pudo llegarse a una relación de acuerdos. Sin embargo, en el escenario virtual sigue descalificándose el resultado del encuentro para incentivar el descontento, la polarización de las partes y una escalada de incitaciones a la violencia. Todos los que se atrevieron a hacer eso, sin pedir primero la presencia de Luisman, son unos desleales, son unos cobaldes, son unos aprovechados, son unos arribistas. No puede haber conversación ni diálogo ninguno con ningún ministerio. Investigaciones realizadas demuestran la participación en la manifestación pacífica en las afueras del Ministerio de Cultura de ciudadanos implicados en actos vandálicos contra tiendas en moneda libremente convertida. Acciones estimuladas y promovidas desde el exterior. En ese momento, cuando los jóvenes están bajando, retirándose del Ministerio de Cultura, ella me hace una directa como para que yo fuera y otorgara el estallido que hacía falta en ese momento. Que era romper la tienda a 11 y 4, hacer la triza, tirarle candela a un policía, hacer algo atroz. Esas cosas de la vida, tú sabes, hay unos ladrillos que caen así, pero hay otros que caen de lado. Y ahí había una MLC y no sé qué pasó, pum, y dale chato, ponte aquí. Eso es un sábado 100. Fíjate. Pero, ¿cómo articulan desde el exterior estas maniobras en redes sociales? Durante las últimas jornadas, en canales de Telegram y de grupos de WhatsApp, corre constantemente el llamado a la movilización y a las provocaciones en lugares públicos. Nuevos canales y grupos se han creado para llamar a las protestas. Desde el exterior, los organizadores toman medidas para ocultar su identidad. Constantemente cambian los nombres de los perfiles e indican a los miembros asegurar su clandestinidad. Mientras, envían indicaciones muy precisas a quienes ejecutarían las manifestaciones públicas. Yo estaba buscando una cosa en los grupos de compraventa rebólico en Facebook y vi que estaba un enlace a un grupo de Telegram que se llamaba Esto no lo para nadie. Una señora que se llamaba Alice Alonso propuso ir a hacer esa manifestación pacífica al frente de la embajada norteamericana. Los planes conciben una previsible reacción de las fuerzas del OCO, el respaldo popular a los ciudadanos implicados, así como la amplificación mediática de los incidentes. Empezamos a ver la conversación y había cambiado de lo que era una situación para una manifestación pacífica donde íbamos a estar varios jóvenes escuchando música, conversando y hablando del tema de las tiendas de MLC a que iba a ser cosa de estar plantado, tomado de mano, protestando, diciendo cosas, busqueando sobre el mismo tema frente a la embajada para, con el objetivo de que si nos cortaban las líneas telefónicas, tumbaban el internet y eso, quedara grabado por parte de la prensa que está en la embajada. La manipulación de la identidad de los cubanos y de sus recursos simbólicos también cuenta en esta escalada provocadora. Todo ello en el contexto de la crisis económica que vive el país, a causa del recrudecimiento del bloqueo y del impacto de la epidemia de COVID-19. El llamado es a la movilización pacífica. Propósito, llegar a un final de violencia y represión. Ante la imagen del enfrentamiento, nuevas fuerzas se sumarían a lo que sería considerado para entonces un estallido social. Objetivo del gobierno de Estados Unidos en su apuesta para derrocar la revolución cubana. Ante la imagen del gobierno de Estados Unidos en su apuesta para derrocar la revolución cubana.